Ayer camino de casa se me partió el corazón algo y que un niño lloraba porque un hombre lo insultaba sin motivo ni razón tan solo fue que el chiquillo una limona pedía para llevársela a su madre porque huérfano dispare muy enferma la tenía y tanta pena me dio que de los hondos del alma que de los hondos del alma fue a mi boca esta canción por Dios se heró y por Dios se muero te tratan sin cariño solo por ser y por Dios se muero el hombre ha olvidado ya los mandamientos del cielo que no tenemos jamás como hermano y compañero que el hombre ha olvidado ya los mandamientos del cielo que nos tenemos que amar como hermano y compañero que el hombre ha olvidado ya y compañero Amén